Buenos días amigo, bienvenido a la montaña, al Tepozteco por cierto Y ya estamos en un nuevo video Recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos Y pues en esta ocasión como están viendo y como en el título lo está diciendo que por eso entraron Estamos en Tepoztlán, Morelos, así que vamos a explicarles un poquito de historia de este lugar Un viajecito en tiempos de COVID y pues les diremos como está para que visiten y todo lo que deben saber Y recuerden que... Yo soy Mariana Pasó una mosca, yo soy Rafa Ok Y esto es Tepoztlán Ay, ay, ay Tepoztlán está aproximadamente a una hora y media de la Ciudad de México Tepoztlán está en el estado de Morelos Es importante recalcar que nosotros viajamos desde el estado de Guanajuato Si es muchísimo más tiempo para llegar Aproximadamente casi hicimos 6 horas Pero vale mucho la pena porque este pueblito mágico te va a dar un muy buen sabor de boca Se llena de gente todos los fines de semana Digamos que es el mayor auge que tiene Y realmente este es un pueblito mágico más para los jóvenes Ah caray, eso sí me interesa Tiene demasiados bares en todo lo que es el pueblo mágico No estamos diciendo que no sea para familias y para más personas Pero realmente para la juventud es un pueblo mágico excelente Tú que estás viendo este video te preguntarás ¿Qué puedes hacer en Tepoztlán? Esa es una excelente pregunta Pues uno de sus mayores atractivos es subir el cerro Tepozteco También puedes venir a echarte el litacate Y sobre todo las Tepoznieves Que es algo muy característico de este lugar Bueno, pero obviamente Somos gorditos y vamos a primero entrar al mercado El mercado principal tiene bastante variedad de gastronomía Como ya lo estás viendo en las imágenes Aquí se traga de todo Si no te cuidas bien a ti también te pueden hacer taquito Así que cuídate mucho y pruébalo todo ¿Y este gordo qué le picó? Su especialidad y plato característico aquí en Tepoztlán Es el litacate Que es como una tipo gordita Va rellena también de un guisado De queso de crema Pero en forma triangular Es como si estuvieras comiendo un dorito gigante Este, pero relleno de algún guisado Realmente es muy rico Y está hecho con maíz, manteca Y un poco de queso y sal Nosotros aquí pues encontramos un puestecito Chévere para echar el taco Y pues se veía muy limpio Muy, muy higiénico y toda la cosa Y pues nos sentamos Pedimos itacates Porque pues a eso venimos, ¿no? Y entonces yo pedí un itacate de... Chicharrón prensado De chicharrón prensado Y Mariana pidió un itacate de... Huitlacoche De Huitlacoche Estaban deliciosos Nos costaron aproximadamente 30 pesos Nos cobraron 90 pesos Y pues se nos hizo muy barato Porque realmente con un solo itacate Al menos nosotros que somos gorditos de barrio Nos llenamos muy bien Y la verdad son muy, muy recomendados Porque es un sabor un poquito diferente O al menos de la región donde nosotros venimos Es un sabor muy, muy diferente El clima en Tepoztlán realmente al llegar en la mañana Es algo fresco Pero conforme pasa el día Se va elevando la temperatura A un nivel muy alto Realmente hacía demasiada calor Y en temporada de lluvias Si es un poco más recomendable visitar Tepoztlán Porque se ve mucho mejor La vegetación está muy verde Muy colorida Hermosísima Y realmente yo siento A mi parecer Que es un poquito mejor visitar En esta época de lluvias Que todo está frondoso Hermoso Que te puedes llevar Una mejor imagen De lo que es Tepoztlán Otra cosa característica Como clásico Pueblo mágico Son las artesanías El tianguis de artesanías Está justamente a un ladito Del mercado Es muy, muy grande También en toda la avenida principal Están puestecitos de artesanías Y la verdad es que Están hermosísimas Y hablan mucho De su cultura Y de sus tradiciones Odio ser pobre Lo odio Lo odio Y te estarás preguntando ¿Por qué al inicio Aparecen unas imágenes Medio raras Paranormales? Pues la verdad es que Se dice que Tepoztlán Tiene una aura especial Ya que dicen Que aquí pasan Cosas sobrenaturales Dicen que en diciembre Más o menos Se ven algunas luces extrañas En lo que es La pirámide Y los habitantes Aseguran haber visto Algunos ovnis Y esto incluye Historias de contacto Extraterrestre De algunos habitantes De la zona Sí, lamentablemente Sí nos contaron Algunas historias Que la neta No entendimos Nos las contó un señor Pero no pudimos grabar Porque no quiso También es importante Decir que en el mercado No todos nos dejaron grabar Si se ponían sus moños Pero pues entendemos Hay comida Un poquito extravagante Y pues No sabemos Si sea legal Eso de vender Víbora y armadillo Y como todo buen turista Empezamos la subida Al cerro del Tepozteco Correle gordo Correle gordo Todavía nos falta Muy fregadoso Todavía no llegamos Ni siquiera a la mitad Ya estamos bien acalorados Eso de eso de Muy cansado Muy cansado Pero vale la pena El Tepozteco Es mágico Y un lugar muy respetado En la comunidad Se le considera Un lugar muy espiritual El acceso termina A las 5 de la tarde Por si te quieres Ir al Tepozteco De preferencia Que sea desde temprano Para que puedas Tener tiempo Para subir Y para bajar Con luz del sol A pesar de que No vamos a poder pasar A lo que es el mirador Y la pirámide Por el tiempo de COVID Es la segunda vez Que descansamos Porque son muchísimas escaleras Muchísimas Bueno como ustedes Estarán viendo Inocentemente Los pobrecitos Pensábamos que ya Llevábamos buen recorrido Porque estábamos Muy cansados Pero realmente Todavía ni siquiera Empezábamos El cerro del Tepozteco Pobre infeliz Nunca tuviste oportunidad Es muy triste Es muy triste Y dolió mucho Pero es una actividad Exageradamente buena Para la salud Y que la mayoría De las personas A veces Este No tenemos en cuenta Que tan largo Va a ser el recorrido Para subir Este cerro Y después de dos horas Vean nuestro sudor Lo logramos Pero sorpresa Está cerrado Si está cerrado Por la contingencia Y todo lo que es Este Pues de esta pandemia Del COVID Pues está cerrado Dicen que van a abrir El miércoles Vinimos en domingo Pero Pero si está Completamente cerrado Y pues Todavía faltaba Todavía faltaba Nos tardamos Dos horas En subir Vimos un video Que decía Una hora veinte Ey Dos horas Y si descansamos mucho Pero si Cada treinta minutos Nos decían Faltan diez minutos Pero si está Muy 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 pesada Si tú eres gordito Como yo Que no le gusta Hacer el ejercicio Si te recomendamos Que tomes tu tiempo O que te traigas Este ropa muy cómoda Y tomes Mucho mucho tiempo Porque si Está pesadísimo Los mexicanos Somos los mexicanos Hay vendedores ambulantes En todo el recorrido Hasta acá arriba Hay vendedores ambulantes Y así se ve Desde acá arriba Aquí hay un amigo Y pues ahí está Sobre los criquititas Y pues Habla bien idiota Voltea para que vean Que todavía faltaba Mucho acá Y todavía nos faltaba Mucho de subir Todavía faltaba Todo eso De por allá Hasta allá Hasta arriba Llegar a la pirámide Al mirador Pero Me caí Y hasta aquí llegamos Es una experiencia Muy bonita Realmente muy cansada Pero es muy bonita Es muy gratificante El que llegues a la cima El que veas Toda esa vista panorámica Que te da La naturaleza Y realmente Te recomendamos Que si vas a ir a subir Lleves tenis Que sean antiderrapantes Y también Vayas muy muy cómodo Y lleves tu agua Porque si Vas a estar descansando Por varios momentos Estaban todos los puestecitos Este ambulantes Vendiendo lo que son Las bebidas Y nosotros compramos Una promoción Muy grande Compramos dos mojitos De un litro Por 100 pesos La verdad Recomendadísimos Los mojitos Estaban súper ricos Y podías ponerle La bebida alcohólica Que quisieras Tequila, ron, vodka, etc Muy ricos Y eran de sabores También llegamos A un puestecito Que decía Camarones embarazados Pues llegamos Y pensamos Que era lo clásico Los camarones En un palo Y listo Pero no Nos sorprendió Porque eran camarones Costillas Y chorizo argentino Que realmente Quedamos Boquiabiertos Del buenísimo sabor Que tenían Y solamente Nos costaron 80 pesitos Un poco más adelante Llegamos a un puestecito Donde compramos De comer Compramos lo que fue Un taco De la tradicional Sesina Que venden allá Y una quesadilla De chapulines Esto si nos costó Un poquito más caro Ya que nos salió En 50 cada cosa Pero realmente Valió mucho la pena Ya que estaba riquísimo Y muy recomendado En nuestra zona No es muy común Los chapulines Así que fue algo Así que fue una experiencia nueva Si realmente Yo pensé Que iban a saber Un poco más feo Los chapulines Pero no saben Saladitos Así como un moco Vayan al cerro Y háganse un taquito Están deliciosos También nos recomendaron Mucho El restaurante Los colorines Como era fin de semana Prácticamente era domingo Había demasiada gente Había una fila De espera larguísima Y pues nosotros Somos de la idea De para qué Nos vamos a estar Esperando en el sol Habiendo tantísimos Otros lugares Que nos ofrecían Una buena comida No pudimos visitar Este restaurante Pero si ustedes Tienen la oportunidad Pueden visitarlo La comida tiene Un precio accesible Tampoco es tan cara Ni tan barata Pero realmente Es una experiencia Que sí es necesaria vivir Sobre la avenida Sobre la avenida principal De Teposland Un lugar que tienes Que visitar Son las Tepos Nieves Realmente es un lugar Muy colorido Muy bonito Y que tiene nieves De bastantes sabores Que tú ni idea De que existían Son baratas Son muy recomendables Y la verdad Están deliciosas Tienen precios Muy accesibles Te venden Lo que es un cono Desde una bolita Dos bolitas En 30 pesos Y ya de ahí Si te quieres llevar A tu casa Hay vasitos de litro Que te los venden Desde 50 Pero puedes combinar Los sabores que tú gustes Y esto fue todo Por el video de hoy Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos Sus amigos La verdad Es un viaje muy cansado Si vale la pena Pero realmente Terminas demasiado cansado Ustedes podrán estar viendo En su casa Que me tiembla la mano De estoy cansadísimo Cansadísimo Literal Duramos 4 horas 4 horas En lo que subimos Y en lo que bajamos Y oh Pero Pues les estaremos Explicando todo en el video Para que no olviden Suscribirse Darle like Y compartir Esto fue todo Yo soy Rafa Yo soy Mariana Y nos vemos pronto Chao Chao Bye 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 Tepoztlán Es un lugar mágico Bello Hermoso Y enigmático Que simplemente Tienes que visitar No te quedes con las ganas Y date la oportunidad De conocer estos lugares Y no te quedes Con nuestra opinión Ven y visita Tepoztlán 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 Tepoztlán